Lo que necesitamos es que la Fiscalía funcione, que no se entienda la investigación. Que la Fiscalía suba la respuesta necesaria y pasó. Por ejemplo, de repente, la Fiscalía. ¿Dónde se metieron la Comuneta? ¿Dónde se metieron los inclusivos? ¿Dónde se cargaron los inclusivos? ¿Qué es lo que pasó? Que de repente, los servicios que estaban siguiendo la Comuneta a los dos días. Es decir, probablemente, tantas preguntas que tenemos que a lo largo de estos 20 años, y una otra de las respuestas es que compromiso a la verdad. Es decir, que todo lo que había que hacer, aquí lo que se hizo, es que a disposición de la justicia para saber la verdad. Porque si esta nos dijo, no quiero que lo que sea el público, que aparte de lo que permanente nos hablamos. Aquí nosotros vivimos, demostrando la necesidad que el Estado objetivo, que el gobierno argentino, amote todos los esfuerzos. Y la verdad es que, bueno, lo que sea, que se lleven adelante los juicios. Definitivamente que no se protege más. Que se siguen investigando. Y que se investiguen. Fundamentalmente, el gobierno argentino, el gobierno argentino mismo, está dentro de una causa que es una cuestión de Estado y como tal sería natural, una causa que es una cuestión de Estado. Y tenemos que saber si la muerte de la Horta tiene que ver, de despejar toda duda, de despejar todas las articulaciones. Y, bueno, fundamentalmente, esto es una declaración de su país en serio. Y eso se hace recuperar la justicia. En cuanto a la causa madre de la justicia, porque yo, Alberto, tanto recordado, tanto informatizado, tanto documento, tanto documento, tanto documento. Acá, lamentablemente, lo único que se acordó, y la triste realidad es, no estamos hablando de esto. Todo lo otro, y tanto absolutamente todo. Está bien cuidado. Y es responsabilidad por el hijo. Lo antes posible establecerse la denuncia de la política, no así era. Pero la nuestra publicatoria aquí, con la presidencia, fue una única y exclusivamente hablar con la dictadura, que definitivamente todo funcionaba. Fíjense ustedes, que en la Tascada Holandia, en la Tascada Holandia, en la Tascada Holandia, se comía todo. Se comían jueces fiscales, policías, jefe de la Sire. Se comía todo. Presidente, y ahora, la parte de la Horta. Es decir, todo lo que tuvieran involucrados, todos fíjense cómo se perdió. Entonces, evidentemente, atrás de esto, hay intereses vecinos, interés es poderoso. Para que a lo largo de 21 años, no haya un solo detenido, un solo jugado, cuando todas las demás cansas que hay en importancia en el país, han tenido resultados que se han podido realizar. Hay gente de que eran desaparecidos, en las habitaciones de los chicos, en el mundo del norte del Ferraigua, existen tantas cansas, y casi todas las causas se han resuelto. En la Tascada Holandia, en todos los escenarios, tenemos que lo único que tenemos cierto, de hecho, murieron 85 personas, tenemos 9, 300 salidos, y que tenemos que hacer la justicia. Debemos aprender a respetar lo que la justicia nos dice, fundamental, y si las firmas altas que nos dicen son coherentes, bueno, será eso o no normal. Pero una vez por todas, dejemos algo claro que es presencial en paz, y no los utilicemos jurídicamente, mediáticamente, para interés a mentiros. Hoy, como dijo, que le diga, que en un momento que hace una semana, que deje de retirarse con un acto de ser jurídico.